bien el seguro está puesto sabes cómo quitarlo bien solo debes respetarla esto no es yo tendré cuidado bien y muy bien que tal están sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo de las defas remastered vamos a continuación la última vez y bueno tenemos un montón de cosas aquí para agarrar pero simplemente ya estoy pues lleno de cosas pero eso no quiere decir que no quiera pues mirar a ver si encuentro algo que si me pueda llevar en el capítulo último tuvimos un poco de acción un poquito de todo nuestra querida él y pues ya nos vamos agarrando más confianza estamos encargando algunas cosas lo cual está bastante bastante bien aunque al fin de cuentas somos un equipo y los equipos tienen que ir así unidos apoyándose mutuamente confiando en un nuevo en el otro a ver si hubiese algo que no creo la verdad pero bueno mira aquí aquí creo que la verdad perfecto un brillo Creo que ya, no hay mucho que explorar de todos modos porque a fin de cuentas estamos full, lo cual pues como que siempre me llama la atención el hecho de estar full en un juego. ¿Habrá algo por aquí? ¿Hale mucho el juego? No No está mejorado, pero... No, de hecho no, a ver... No, no está mejorado Mejorémoslo Aquí tienen que ver cosas Nota para las luciérnagas, nota de luciérnagas, algo así Perdón Ahí está No necesitamos a las luciérnagas, por supuesto, pudimos haber iniciado la lucha, pero nosotros somos los que hicieron todo el trabajo, nuestra es la sangre derramada en las calles. No estoy de acuerdo con el deseo de llevar la lucha a otras ciudades, deben ganarse la independencia por sus medios y definitivamente no recibiré órdenes de cierto líder de las luciérnagas que está al otro lado del país. Antes de que la lucha termine, sugiero que nos deshagamos de ellos. Esta es nuestra ciudad, nuestra gente. No veo la razón por la que no podamos gobernarnos nosotros mismos. Pues creo que terminaron... no muy bien. O tal vez son las luciérnagas que... que mataron... No se va a abrir... Una botella... Pero aquí ya se estuvo... Ya. Vámonos. ¿Qué armas llevo? El... Me voy a preguntar. Es de las únicas que llevo... Sí. No hay siete pistolas, estamos bastante ahí. Uh... Dame... Vale Ey, guájate Arriba Venga Ya está Bien pensado Puedo sacarlo Ayúdame a mí de esto Listo Esos tumulteos fueron tuyos, Ellie Voy a asumir que eso va ahí Vale Oh Bien Interesante Veamos que tenemos A ver, la pistola está al máximo Esta Yo la verdad le mejoraría esto A esta también se lo mejoraría Al rifle La velocidad de recarga La verdad que estaría bien Venga Velocidad de recarga Velocidad de disparo Capacidad de cargador Con el retroceso Sí Bien Creo que hay Eso nos ayudará Me gastaría más esto Pero hay que optimizarlas un poco ¿No? No Mierda Abajo Abajo Sigue corriendo ¿Qué hacer? Nada Días complicados, ¿no? Qué diablos, amigo Maldición Nada de comida Un viejo par de zapatos No tienen nada Vámonos Bien Oh, cielos No hay nada que podamos hacer No sé Solo Oh, cielos Solo que vamos a ese puente Son cosas difíciles De tijerir Así es la vida Pristemente Bien Al menos por fin mataron a esas abejas Estamos seguros de que habían logrado salir de la cita Ahora solo necesitamos encontrar al dúo de la planeta Más vale que haya un ejército en esa camioneta ¿Cómo diablos liquidaron a ese grupo completo? ¿Qué tienes, amigo? ¡Para detrás! Gracias, Eli ¿Alguien más? No Vale A ver, aún me queda un putazo de esto Así que me lo voy a ayudar Porque si no es perder el este Pero La verdad es que no sé ¿Cómo que es por ahí? Ok Ok No puedo Es mejor el fierro Pierdo la mejora Pero bueno Es mejor el fierro Algo detrás del camion Nada Nada Tristemente El amanecer de los lobos Paseo Nada Vale, ok Podría haber algún diálogo O algo Llegó un mensaje del grupo del lado este No vieron nada ¿Qué tal Mark Street? Sí, están pasando por esta área ahora Quién sabe tal vez los elimine Ni juego Dios que esos turistas aparezcan Aquí tienen que aparecer por algún lado Creo que será tu día de suerte Vale Vale, vamos a intentar Hay un tipo en el segundo piso Justo allí Sí Lo sé Vamos a intentar subir Mierda Sí Lo veo Mantente abajo ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que definir amigo? ¿En serio que hay que definir? Pues bien Adiós Ven, asoma Asoma Tengo todo el día Aunque la verdad es que no ¡Elly! ¡Cúbreme! ¡Sí! Quiero abrir una bomba de bomba ¡Brr! ¡Apúrate! Sí, ya Tranquila Ah, vale Que están acá abajo ¡Brrrr! Venga ¿Tienes a subir alguno? Estás juntos nomás ¡Op! ¡Vamos! ¿Qué querías? Este vault ya está mejorado Lo carguemos tranquilamente Ventes Por ahí es donde Aquí es donde estoy yo, ¿no? ¿Qué es esto? Este octubre Acabo de ver una pandilla Rociar al Capitán Mas Rociar al Capitán Mas Y al resto de mi equipo Con gasolina Y quemarlos vivos Los salvajes de hecho Que celebraron Un viejo desagradecido Se quejó De que se desperdició gasolina Eran demasiados Lo único que pude hacer Que pude hacer Fue huir Pero recordaré Todos sus rostros Los casaré A uno por uno Si tengo que casarlo ¿Puedo castearme algo? Uno de estos Venga ¿Hay alguien abajo? ¿Por qué? No Ah Go Ch이어 Mmm Mmmmmmmmmmm... ¿Hay un más? ¿Por qué aguantan dos tiros en la cabeza, boludo? No disparo a la cabeza, pero igual... ¡Boludo! Se pegó dos tiros. Muere. Bajemos de acá. No lo veo. No está donde está. Llegalmente me quedó un tiro de sniper. Eso estuvo muy cerca. Ahí está. Resiste y sobrevive. Sí. Bien. ¿Puedo hacer algo con esto? ¿O tengo que instalarlo? No, que puedo pasar agachado. Muy débil la trampa, eh. Bien. No, quiero un minuto. Gracias. No lo ocupo. Lo quiero. Ya sabes. Bien. Creo que no queda nada. Aquí es todo. Yo... Ocupé bastante el sniper. Aunque no sé si fue la mejor opción. Ya saben, o sea... No me están dando la munición en estos momentos. Antes sobraba, pero ahora... Me he esperado. Sí. Cielos. Creo que así terminaron las cosas en esta zona. Muerte por libertad. Bueno, en cada batalla hay un perdedor. ¿Y si tienen familias? Todos tienen familia. Mejor no pensar mucho en ello. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? Ah, es lo que hay. ¿Qué mensaje? Eh... No sé qué... De la libertad... Nota del camión. Terminamos de recorrer la ciudad en busca de sobrevivientes. Había un puñado de soldados ocultos en el hotel. Nos encargamos de ellos. Algunos de nosotros insultamos un... Sus... Eh... Su cercado o lo que quedaba de él. La mayoría de las máquinas grandes se estropearon en el combate. No conduciremos un tanque por... Eh... Un tanque por un tiempo. Asimismo, ninguna pieza de artillería pesada se puede rescatar. La única excepción es el... Pumbi. Hemos logrado repararlo. Incluida el arma calibre... Eh... 50 montada. Esta cosa es... Impenetrable. Quisiera que alguien se metiera con nosotros ahora. Así. Así que... Inculeable. Digo, impenetrable. Ya lo veremos. Venga. Bien. Oh, sí. Punición, punición, punición. Pistola, pistola, pistola. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Veamos. Eh... Lo tengo mejorado. Me mejoro. Y me hago... Otra. Sí. Sobre esto... No puedo llevar más trapos. Tampoco puedo gastar nada. Así que... Pero bien, 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 bien. Vamos. Uf. Bien. Vale. No hay esperanza. No hay esperanza. Tampoco hay munición. Vale. Bueno, vamos con él. Sí, ya voy. Venga, con pie ahí. Perfecto. Voy a hacer ese niño primero. Venga. Ya casi llegamos. No, mira. Ahí está el puente. Trato que tenemos que ir hacia él. Eso me olvida. Estuve en un lugar como este. Cuando estuve en Boston QC. Escuela preparatoria militar. Sí. Linda manera de decir orfanato. Me pregunto qué les sucedió a todos esos niños. Este lugar se ha tomado un buen descanso. Ya no hay más niños. Lo que significa que hay cazadores tratando de matarnos o que están muertos. O que se marcharon. Pero tú no crees eso. Creo en salir de esta ciudad. Vamos. Triste vida. Vamos. A ver. Algo útil por aquí. Sí. Bien. Tengo. Estoy lleno de esto. Vendría bien cinta. Cinta estaría nice. Pero venga. Venga. Sí. Va a salir el tanque. Vayamos por el callejón. Es ese maldito camión. Bien. Mantén la cabeza abajo. Tengo el tanque. ¡Venga! No. Tengo la cabeza abajo. No. No. Gracias por ver el video 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 Vale Solo por curiosidad, ¿sabes? Eli, te pusiste en medio Bien Bien Misión ¿Cómo que lleno? A ver ¿Qué me puedo hacer? Ya está Tranquila Ya está Ya está No como... Ya está ¿Qué carajo? Gracias ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, weón? A casa Venga, te echo con una carrita a ver qué pasa Puedo ir por acá Permiso No hay nada por aquí Oh, sí, sí que es A todos que vamos con él Por ahora tiene más bala Vale Pues hay que salir Y hay que subir Venga Avanza Eso es Olí No está tan mal Está perfecto Píldoras Bien Vale Todo está muy tranquilo Me agrada Venga 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 ¿Por dónde? ¿Por dónde? No puedo volver, así que sigue por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Estamos bien No pueden vernos Perfecto 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 ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Tranquilo 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 Está bien No son los malos Baja el arma Rayos, golpeas fuerte Sí, trataba de matarte Sí, también pensé que eras uno de ellos Y luego Y luego te vi Por si no lo notaste No hay niños en su grupo La ley del más fuerte Está sangrando No, no, no es nada Soy Henry Este es Sam Creo que oí que tu nombre es Joel Eli ¿Cuántos hay con ustedes? Están muertos Sí, no sabemos eso Éramos un grupo grande Alguien tuvo la brillante idea De entrar a la ciudad Para buscar provisiones Esos malditos Nos tendieron una emboscada Nos dispararon Solo queremos salir de esta bucilga Podemos ayudarnos Eli Estaremos más seguros en grupo Tienes razón Podríamos ayudarnos Tenemos un escondite cerca de aquí Sería más seguro hablar allí Bien, llévanos allí Por aquí Perdón por todo el asunto del arma Aquí lo vamos a dejar Probablemente habría hecho lo mismo ¿De dónde eres? De lejos Hartford ¿En serio? ¿O es que pasaban cosas malas? Pero... Vale, vamos a dejarlo por aquí gente Espero que les haya gustado este video Si es así Por favor, apoyenle a un like Dejen un comentario Suscríbanse Suscríbete Recuerden que voy a prescripción Todas las redes sociales Después de hacer videos de Discord Y muchas cositas más Y nos vemos La próxima ocasión Con más de las tofas En el canal Discúlpeme, estoy algo cansado Pero bueno Un saludito para Pancho y Amiga Que son los miembros del canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos La próxima ocasión con más Hasta la próxima Y adiós Jeep Fuera El Cascón El Cascón El Corte El Corte